Se conocieron las primeras imágenes impactantes captadas por cámaras de seguridad del sector cuando un sujeto se baja de su motocicleta y dispara contra la vida de Luis Enrique Hurtado de 30 años de edad, alias Chivolo, el pasado martes 7 de febrero en el corregimiento El Centro. Esta persona persigue a su víctima con casco cerrado, camisa oscura y en su mano porta un arma de fuego. En el registro se observa que dispara en repetidas ocasiones contra Luis Hurtado, dejándolo tendido en el suelo, mientras las personas corren atemorizadas. En la rápida acción, la Policía Nacional, a través de las unidades del COES de Hidrocarburos, persiguen a los dos sujetos que intentaron acabar contra la vida de Luis. Para algunos ciudadanos, este registro quedará presente y esto conlleva la reflexión de lo que sucede en nuestro territorio y la realidad de que los homicidios siguen aumentando.